Hola, buenas tardes, mi nombre es Aida del Bar Diferente, está ubicada en la calle General Eguía 28 y bueno pues vengo a hacer la gilda tradicional. Ahorita como ya estamos en verano creo que es ideal para comer porque da una frescura, la lechuguita crujiente y bueno y la combinación del huevo con la patata da un sabor auténtico, muy sabroso y sin dejar atrás la gilda tradicional que va con la guindilla, la anchoa y la aceituna y va a quedar así y bueno represento al bari y bueno ahí tenemos picoteo, comidas saludables elaboradas por nosotras mismas tenemos finger de pollo, crujientes de berenjena, nachos, hamburguesas, croquetas, caseras este es una gilda muy crujiente para ahorita el verano cualquier momento del día se puede consumir y bueno